Vía, acércate, Vía, ven, por favor. Mira cómo ocurre. Y al parecer... Vía, por favor. A ver, es que... Estaba todo el mundo delante, todo el mundo le iba diciendo... Y yo, escúchame, lo dije con la mejor de las intenciones, ¿eh? A ver, a ver, Vía, por favor, Vía, ¿cómo me vas a dejar así... Somitido en el escarnio público? Pero escúchame, pero que lo iba diciendo todo el mundo. Y yo lo dije con todo el respeto, pero puede decir ella. De que todo terminó bien y que todo bien, o sea... Bueno, por lo menos no dijo nada mal, ¿no? Bien. A ver, solo que le van a estar investigando, así que... Si eso es bueno o malo, yo considerélo a usted. Investigándome a mí, ¿por qué? ¿Quién me está investigando? Bueno, si le sirve de consuelo... ¿A ellos también? Sí. Y bueno, al señor Finn, por lo que parece. Bueno, el señor Finn también anda... ¿Qué le sientes eso, Finn? Han dicho que estás invitando a la Marshall, me parece. Sí, eso dijo el señor Thomas. Venga, justifica, justifica. Ella me invitó y ya invitó a quien fuese el que bailase. Fui el único con las pelotas en hacerlo. Gracias. Entonces quizás... Ha dicho lo del adulterio por eso, quizás. Bueno, podría haberlo dicho por cualquier cosa. ¿La señorita Marshall está en algo en proceso? O eso creo yo, con... Pero eso suena... Eso no es adulterio, no tiene nada... Con el nieto de... ¿Aquí, de...? Ah, Bacardi nieto. Sí. ¿Bacardi nieto? Yo cambiaría el limote de Bacardi por esta barba de... Buen nombre. Joder. Creo... El más querido de la familia, ¿no? Joder. O sea... Es como el que tiene un hijo y lo llama niño, ¿sabes? A ver, para mí estos diarios son gloria. Porque, claro, normalmente estoy en el rancho y no me entero. No, sí, sí, sí. Para enterarse del cotilleo viene bien. Las cosas como siempre. Pero últimamente hay muchos romances en el condado, ¿no? Sí, la verdad. ¿Habrá otro romance por ahí, Henry? ¿Qué dices tú? ¿Habrá otro romance por ahí en el aire? ¿Te imaginas? ¿Quién será? Te estoy preguntando a ti. Dime tú. ¿Por qué? No sé, pero a lo mejor sabrás de alguien, ¿no? Ah, por usted y la señorita Bia, quizás. No, 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 no. No, pero eso... O sea... O sea, de mayo, pero por favor. Pero ten cuidado que los puntos, los puntos... No, 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 sí. No, pregunto si usted sabe de algo, ¿eh, señorita? No, pregunto si usted sabe de algo, ¿eh, señorita? A ver. Ah, ah... Que esté por ahí... ¡Ah! Pues, bueno, a ver. Sé de cosas, pero... Pero bueno, a ver qué pasa. Sabe de cosas, pero a ver qué pasa, ¿no? A ver. Pero siento que usted quiera alegría... Usted, esa persona quiera alegría al cuerpo, ¿sí o no? Vamos a ver. Estamos en una taberna, caballeros. ¿Aquí se dice todo completo o no se dice? No, no, no. Ahí, ahí... Acompáñame aquí un segundo, señor Henry. Sí, sí, sí. Si usted quiere alegría al cuerpo, aquí hay una dama mexicana que lo va a tratar... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Bia? ¿Qué pasa, Bia? No, 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 no. No, 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 no. Me ha dado mal de repente. Con permiso, me voy a lavar. Adelante, adelante, eso, vuelve. Adelante. Pide la mexicana, ahí te la mando. ¿Qué hay ahí? Juntos fin. Juntos fin. Juntos fin. Juntos fin. A ver. ¿Es un paño? ¿Es un paño? ¡Pero vaya teta! ¿Cómo? 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 Bueno, bueno, ok. No, 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 no. Voy a dar un poco de ambiente. La gente del pueblo es muy preciso. ¿Qué? ¿Qué lo pasa? Cuidado, cuidado que a veces bajan también mexicanos a sogar piernas. Me he resbalado en la bañera de repente. Cuidado que bajan mexicanos también a sogar piernas, dicen las mujeres. Uy, no, 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 quita, quita. Ay, Dios mío. Adiós. Bueno, señor Thomas, ¿ha recuperado de las quemaduras? Bueno, vas o menos. Tengo que ir un par de horas a que me cambien. Tomás, apúntese que si el predicador por lo que sea sale ardiendo, eh, pues bueno, es su cosa. Pero hay que ayudar a los ciudadanos. Sí, sí, bueno, pero ayúdalos cuando ya estén un poco más apagaditos o tirarle un cubo de agua. Sí, no, es que he sentido como si una fuerza me empujase por atrás a hacer fuego. ¡Pero cierra la puerta! Aquí entrenó, aquí entrenó. ¿Te dieron cuenta que el sermón decía que Dios nos ayude a acabar con… Sí, sí, justo después. A seguir con la prohibición… Pues justamente cayó el rayo. Y le lanzó un rayo, ¿sabes? Como diciendo… La señorita Bia está bañándose, pero no puedo cerrar bien la puerta. ¿Puede ir usted? Dile que pide el mexicano si se va a bañar. A ver si… Se aparece. ¿Pero me han dejado la puerta abierta? Yo vigilo, no pasa nada. ¡Eh, Che! No, para adentro. Para divertirse usted también. ¡Eh, Che! Fuera, fuera. ¿Cómo que a divertirse también, Wolf? Hay habitaciones para eso. Bueno, en el baño también se puede. No te preocupes, que yo me quedo aquí en la puerta. No lo puedo… ¡Nadremearse el piso, Henry! ¡Chacham! Pensa belgiquero. Señor Adam. Dígame. Bueno, pues… Tengo que comentar que tenga cuidado con un sujeto. ¿A mí? ¿Por qué? Sí… Bueno… Porque… Quiere… Hacerle daño por… Algunas causas que no le puedo comentar delante de mucha gente. ¿Hacerme daño a mí? Pero si yo soy un sol. Yo no le hago daño a nadie. Ya, caballero. ¡Ah! Es el señor que quiere… Pelea con él por… Tener el corazón de la… De la Madison, ¿no? De Madison Prescott. No. ¿Alguien quiere pelear? ¿Cómo? No, 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 no. El corazón de Madi ya es mío hace tiempo. Yo creo que el hombre llegó tarde. ¿Qué pasa? A ver. ¿Por qué? ¿Quién es? Pues espera, eh. ¿Estás previstiendo la cuestión de que caza recompensa? Que parece ser que… Te puedo contratar, ¿no? El camarro este. Con suficiente dinero me puede contratar hasta a mí. Yo por un dólar solo… ¿Usted lo haría por un dólar? Y por nada, tío. A ver, sí. ¿Dónde quiere que hablemos? Eh, señor Adam. Si necesita cualquier trabajito de esos, también puede contar conmigo. Perfecto, perfecto, Henry. A ver, pero… Si necesita un psicólogo, contate uno. No hay uno, eh. Aquí… Aquí nuestra compañía, ahí donde lo ves, tenemos de todo, ¿vale? A ver, pero ya me dio curiosidad. ¿A dónde podemos hablar? Ya quiero saber quién es. Es que no sé su nombre. Solo vino y… ¿Quieren que le quede ahora lo del Mustang? Eh… Estuvo interesado bastante. La señorita va de su… Es que llega tarde, eh. Porque quizá le interesa. Y claro, como os le dijo… Un Mustang rojo y también suele aparecer uno cenizo. Por la zona. Pues alguien en su corazón… Suele estar por ahí. Vamos a morir. Vamos a morir. Sí, sí, sí. Un segundo día. Vía, hay que domar, no matar. Guardar la escopeta. La he visto con la escopeta que digo… Domar, 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 domar. Es que te he visto con la escopeta que digo… Cuidado. Ya, os iba a acompañar a sacar la escopeta y me lo tomé mal, ya. Ya, 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 ya. Creo que me voy a esconder, eh. ¿Pero qué le pasa? Pero… No, 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 no. Vale, 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 vale. Hay que reírse, eh. Que casi hoy me mato. Ahora quiere ser alto. Bueno. Tuve que dejar la cabeza por completo por arriba. Un poco más. Y voy a tener que… Es que sé como los búhos, eh. Que giran 160 grados la cabeza. No entiendo cómo lo hace. No sé por qué no se… No entiendo los búhos. O sea. No entiendo. Está Henry pensando un poco. Vamos a esperar que está aclarándose las ideas. ¿Anda? No sé qué, señor Rita. Bueno. Ya estoy. Pues vamos caravana por el caballo, literalmente Si me pasa algo ya saben que alguien me está buscando No te preocupes Si me entero de quien Incluso A lo mejor Si tiene algún amigo Por ahí se lo entrego No se preocupe Es que creo que todo el mundo tenemos caballos super altos ¿Cuál es el suyo? Es que claro, el mío es un Shire Yo pronto voy a tener un belga Esa grande la tengo El ardanés Está bien ¿Por qué me da gente que es el caballo que fuimos a buscar y no encontramos? Me lo creo Créetelo, créetelo No, pero me lo creo muy fuerte, de hecho Estar como al lado de un campamento, así... Lo he dicho, pero me lo creo muy fuerte Pues me estoy creyendo cada vez más ¿Qué? No, te lo estoy diciendo yo Yo Aquí pensándolo bien, Toma me ha dicho El hombre que me está amenazando por el corazón de Madison ¿Sí? ¿No serás tú? Pues obviamente no ¿Cómo que obviamente? Obviamente no por el simple hecho Si te gusta Madison, dímelo Pero que le puedes preguntar a cualquier persona Si llevo 5 o 6 o... Bueno, Finn, ¿cuánto tiempo llevo sin estar de servicio yo? No, Finn no sabe No te respaldes en Finn Es que no lo sé Creo que una semana llevaré sin entrar de servicio Por cosas personales y tal Bueno, el hombre me ha dicho que vestía como tú ¿Como yo? Pero no has dicho como un sheriff No, como tú Bueno, ya he dañado la puta broma No me hagas caso ya Te lo estaban pillando desde el principio Diga, a ver cuánto quieres largarlo No pude, me quedé sin recursos Ya, ya lo sé Escúchame He tenido Finn como compañero de armas muchos años El cabrón intenta hacerlo siempre Hazme caso, yo tengo recursos para mucho tiempo Ya, ya lo sé Cuando le secuestramos a este Para darle una sorpresa Obviamente Bueno, vamos a ver a dónde nos llevan estas mujeres No sé, pero tenemos una formación muy bonita ahora mismo Sí, la verdad es que sí Guardar la memoria Guardar la memoria Ve anotando, Vía Ve anotando dónde vamos Nada Nada, ir en ello Es que me cuesta un poco por el hombro No, no te preocupes Es que ya lo recuerdo yo Ahí está Aquí es un poco ir buscándonos A partir de esta zona Les aviso un poco Vale, bueno Vale, bueno Lo curioso es que yo por esta zona ya me he encontrado varios y me acabo de enterar de que tienen valor Pero esta es la zona donde se mueven los violetas Lo sé Yo por eso también Sí, pero lo bueno es que es campo abierto y se les va a ver venir Igual Son tontos Por cierto Por eso vine porque me quiero llevar uno a la comisaría No, sí, sí, sí Porque una parte del trato recuerda cuál es Sí, no Me quiero llevar uno a la comisaría y el otro al otro, ¿sabes? Sí, son vos Que esos dos la que la cagaron ahí en la entrada en ese sitio Exacto Uy, ¿qué pasó? Además, que esa gente me cae bien Y yo sé que si... Si le queremos repartir un poco de leña Nos van a dejar repartirles un poco de leña Que por cierto Ahora que no estamos en mitad de la ciudad Confirmado Dejo la placa al final Así que me quedaré Si al final formas de nuevo la compañía Me uniré otra vez contigo Y aparte estaré ayudando en el establo con Vi y tal Tenía pensado estar yo en Valentine como se ha ido ¿Sí? Pues si pasa algo Ah, pues entonces... Entonces nos veremos bastante No, a la compañía de nuevo Pues si pasa algo Porque al fin y al cabo los 6 Están desmant... Es que están... Está mal Bueno, de hecho ya has visto a la compañera ¿Has estado en la iglesia? No Joder, pues... Vaya capote... Voy a tener que hablar con la Marshall Aún así es tiempo de que creerse los cazarecompensas Bueno... Ya no... Mira, sinceramente En la guerra se empezó a formar grupos... Grupos sin bandera ¿Vale? Que simplemente al mejor postor Cazarecompensas Pero al mejor postor Mercenarios Esa... ¿Qué le cua? Bueno, pero nosotros podríamos ser como mercenarios Para... Para lo que necesiten Porque técnicamente la amenaza mayor son los bandidos Como los violetas Sí El vagón rojo no es lo mismo Ya lo dijo la Marshall No son igual No es la misma calaña Yo casi los considero ya amigos Es que creo que son los típicos... Eh... Vamos a darme de vuelta Porque creo que esto ya es... Chicos malos, pero majos Sí, esto ya no es El caballo... Los caballos estos Por lo que me acuerdo Se suelen mover mucho alrededor de ese rancho Sí Es donde me lo he encontrado varias veces Habrá que ver las huellas también Ayuda muchísimo Aunque bueno Ahí ya es difícil saber su color Pero... Sabemos que hay un caballo por ahí Si Lo importante es saber que hay algo En general Así Como datos Vale Vale ¿Sabes lo que más pena me va a dar el dejar la placa? ¿Qué? El fusil Bueno Al menos no voy desnudo Gracias a la Mauser que me arreglaste Eh... Hace una cosa con los seis Deme Compradla Para la seguridad de Valentine Ah, entiéndelo Compro otra, ¿sabes? Pero obviamente ya registrado por mi parte Como te dice con el Mauser ¿Sabes? Ah, sí, 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 sí Sí, porque es que como tenga que registrarla yo No, pero lo hago yo por ti Porque sé tu nombre Sí, sí, sí Sé tu dato Ya no tengo que hacerlo ahí Y ya lo pago yo por ti Tranquilo Hombre, literalmente estuviste tú Cuando me hicieron el pasaporte este Hombre Hombre Aún así estás protegido por mi gente Aún así Lo sé Lo sé Afecta algo, no te pones a llevar Eh, a ver, ¿el caballito o dónde? Sí, yo quiero el caballo o la gente Porque no veo ni a la gente ni al caballo Mi vía todavía está un poco... Bueno, pero seguramente el rastreo No es el problema para ella No, el rastreo no, pero esta es zona de lobos Eh, no te pones Pero bueno, ahora tienen la escopeta Pero no sabe usarla Ah, no, la escopeta creo que asusta a los lobos directamente Ah, bueno Creo Depende de qué tipo de lobo es Si son los marrones ya no No, son... Esta es zona de lobo gris Ah, el lobo de toda la vida Sí Es que los lobos marrones suelen estar en el desierto ¿En serio? Sí, pero se quedan, ¿sabes? Entre la zona de aquí y el desierto No se van muy, muy allá Ah Creo que van donde están los fugitivos Ah, malditos lobos astutos Bueno, lobos para zona de lobos Bueno, lobos para zona de lobos